El prisma de la figura tiene altura raíz de 2 centímetros y la base es un hexágono regular del lado raíz de 3 centímetros. Según esto, el volumen del prisma en centímetros cúbicos es... Para resolver este ejercicio, debemos darnos cuenta que como la base es un hexágono regular, podemos dividir la base en triángulos equiláteros congruentes. Esto nos ayudará a calcular el área total de esta área basal. Entonces, el área basal va a ser igual a 6 veces el área de cada uno de esos triángulos equiláteros. El área de un triángulo equilátero es igual a raíz de 3 cuartos por el lado al cuadrado. En este caso, los triángulos equiláteros de la base van a tener lado raíz de 3. Por lo tanto, va a ser raíz de 3 cuartos por raíz de 3 al cuadrado, que sería 3. Entonces, este es el área de cada uno de los triángulos que compone la base. Entonces, el área de la base es 6 por raíz de 3 cuartos por 3. Esto es 18 cuartos por raíz de 3. Si lo simplificamos, es 9 medios raíz de 3. Ese es el área de la base. Ahora, ¿cómo encontramos el volumen? El volumen va a ser igual a la altura por el área de la base. La altura es raíz de 2. Por lo tanto, el volumen va a ser raíz de 2 por 9 medios por raíz de 3. Y eso es 9 medios raíz de 6. La alternativa correcta es la E.